hola muy buenas bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo soldar y cómo de soldar componentes smd los que tenéis aquí en esta placa esta placa está averillada está mal y la voy a usar para enseñaros cómo se quitan los componentes y cómo se se vuelven a poner usando la malla que vimos en el otro vídeo usando el flujo el estaño que vimos en el otro vídeo y esta pasión vamos a usar la estación de soldadura vamos a usar el soldador y vamos a usar la pistola de de caliente que ya está el soldador ya está a su temperatura como dato está en 290 grados ahora mismo el soldador tengo puesto en la temperatura de 190 grados y en la pistola del aire caliente en 340 grados vamos a hacer una reparación como vamos a simular que tenemos que quitar por ejemplo este transistor de aquí esto es muy pequeñito no sé si en el vídeo se va a poder ver bien lo voy a ampliar lo máximo que pueda sin perder calidad pero va a estar complicado porque estos componentes son muy pequeñitos esto es un transistor y fijaros el tamaño que tiene esto es una pinza estándar normal pero fijaron los las resistencias estas smd que hay aquí es que esto ya es diminuto no lo siguiente entonces bueno vamos a hacerlo en el transistor este y en estos otros vale bueno esto es un regulador en el transistor este vamos a hacerlo para bueno esto no es un transistor ahora que lo estoy viendo esto es un diodo esto es un doble diodo bien bueno pues vamos a desoldar el componente este como procedemos pues como dije en el otro vídeo lo primero que hay que hacer es aportar soldadura para que luego el componente se nos se nos desuelve bien para ello vamos a usar un poquito de pasta flux en lo que son los padres soldaduras esto no importa el que paséis un poco con el flux porque esto si es para una reparación lo suyo luego es limpiar y dejar la placa en condiciones aportamos un poquito de estaño el soldado ya está este soldado él está en perfectas condiciones está como he dicho en 290 grados y lo que hacemos es que con mucho cuidado aportamos un poco de soldadura en él en el componente este da lo mismo como se quede la soldadura esto es igual que en el caso anterior es simplemente aportar una soldadura limpia nueva para poder desoldar el componente bien y ahora lo que tenemos que hacer es coger las pinzas coger la pistola de aire caliente y con la pistola de aire caliente calentarlo vamos a echarle un poquito más de flujo vamos a echar un pelín más de flujo aquí ya digo a la hora de soltar los componentes smd la cantidad que se eche no es no es muy lamentable vamos a esperar esto ya está 340 grados es lo que tengo la pistola de de aire caliente y lo que hay que hacer es es que no lo vais a poder ver es aportarle calor coger el componente con las pinzas y esperar a que el estaño empiece a derretirse y a fluir como le hemos aportado este año nuevo tardará un poquito esto siempre hay que tenerlo muy controlado porque los componentes tienen una temperatura límite vale si nos pasamos ya está de soldado si nos pasamos de esa temperatura límite el componente se nos estropea ahora quiero que veáis bueno se ha quedado pegado aquí pero ahora quiero que veáis el tamaño que tiene esto yo lo he estado viendo a través de la lupa vale pero quiero que veáis el tamaño que tiene esto se ha quedado pegado en la pinza esto ya no quema esto es el tamaño que tiene este componente esto es smd no sé si se va a ver en el vídeo lo voy a acercar lo máximo posible eso lo que acabo de desoldar un componente smd que yo lo está viendo a través de la lupa esta de la tercera mano vale pues suponiendo que queramos reemplazar este componente cuidado que no se nos pierda porque con el tamaño que tiene lo más probable es que se nos pierda vale que hacemos ahora a continuación pues lo primero limpiar el pack de soldadura este los tres son los tres packs de soldadura esos están pues con mucho estaño evidentemente como le hemos aplicado estaño para que se nos se nos pusiera estaño limpio pues le aplicamos otro poquito de flux a los padres soldadura y lo que hacemos con el soldador es limpiarlo con la malla de desoldar simplemente es pasar la malla de desoldar por encima de los padres soldadura para limpiarlo estoy quemando los deines no crees que esto es fácil de hacer los que seis electrónicos que lo hagáis habitualmente estaréis más ducho en este tema pero vamos yo que no suelo hacer esto de los componentes smd lo he hecho para el vídeo para que veáis también que se puede hacer componentes smd me está costando y me estoy quemando los deditos vamos pero un montón no te creas que se me está quedando como a mí me gustaría voy a coger la otra lupa que tengo disculpa por qué no sé si esto se está quedando bien nos está quedando malo como se está quedando vale los trabajos están signos sin limpiar vamos a echarle un poquito más de flujo en los padres que se cae en los padres un lado de abajo y le vamos a dar más temperatura al soldador esto luego el tema de la temperatura como ya dije en el otro vídeo va a depender de lo que vayas a soldar es cuestión de bueno si tenéis una estación de soldadura es ir regulándola hacia arriba hacia abajo hasta que encontréis la temperatura ideal para para poder hacer el trabajo que vayáis a hacer sí si no tenéis estación de soldadura pues como comenté también con el aparatito este de el regulador de tensión puedes ir regulándolo subiendo y bajando la tensión hasta que encontréis la temperatura ideal para que funda el estaño sin quemar nada y sin romper nada bueno vamos a ver si ahora ya estos somos capaces de dejar el pack esté limpio yo creo que ahora sí ahora sí vamos a dejarlo limpio está costando es que esto es tan pequeñito tan pequeñito tan pequeñito que cuesta trabajo o sea no es lo mismo soldar un cable que ponerte a a soldar aquí ya está ahora sí con la nueva temperatura a 300 grados esto se ha quedado voy a verificarlo no vaya a ser que se esté engañando no me gusta engañar a la gente bien perfecto los padres de soldadura se han quedado bien se han quedado limpios y se han quedado bien vale pues ahora esta enormidad que hay aquí se trata de volver a dejarla soldada en su sitio evidentemente la hemos retirado porque está averiada vamos a sustituirla bueno pues ya tenemos la primera parte hecha y quitar el componente averiado hemos detectado que este componente está averiado este componente que ya veremos así su capa de volver a poner otra vez tengo que decir yo no soy electrónico yo hago soldaduras se soldar pero esto me supera un poco porque los componentes son tan pequeñitos que yo no tengo los medios para poder verlos en condiciones tengo en la lupa esta pero con esta lupa no sé si va a ser suficiente yo aviso para que si se queda mal que no digáis que no sé el problema es que no tengo los medios adecuados necesitaría un microscopio o una lupa más grande para poder soldar esto porque como digo el tamaño que tiene esto es esto o sea esto es para mí es muy complicado el poder volver a dejarlo en su sitio soldado y sin y que se quede bien claro evidentemente porque si se queda de cualquier manera no a mí no me vale entonces bueno y de hecho si esto no se me queda bien lo voy a decir no tengo ningún problema yo voy a intentar que esto se vuelva a quedar otra vez en su sitio soldado y para ello que hacemos bueno pues como el padre soldadura ya está limpio lo que hacemos es que con un poquito de fluj le aportamos un poquito de estaño la punta limpia la punta siempre limpia le aportamos un poquito de estaño en las soldaduras es un poquito o sea a ver otra cosa que no dije en el otro vídeo no por echar mucho estaño se va a quedar la soldadura mejor el estaño hay que echar el justo y necesario para que se quede como dios manda si echáis más no se va a quedar mejor al contrario se va a quedar un pegote y no va a hacer nada simplemente se va a quedar fatal entonces el estaño esto es con la práctica evidentemente quien sea la primera vez que suelda le va a aparecer un mundo y le va a parecer que esto no puede hacerlo que tal no es cuestión de práctica yo llevo muchos años soldando no este tipo de componentes evidentemente como he dicho antes llevo soldando transistores llevo soldando todos los conectores todo lo que tengo que soldar yo lo sueldo yo aprendí hace muchos años y no se me ha olvidado esto es como montar en bicicleta es cuestión de coger técnica y de coger práctica soldar mucho soldar mucho soldar mucho y importante aprender de los errores que se cometen y saber identificar los errores para eso tener los otros vídeos de los otros vídeos he explicado cómo no se debe hacer las soldaduras por lo tanto seguimos con este vídeo por cierto si os gustan los vídeos dejármelo en los comentarios compartir suscribiros y espero que sean interesantes y que este canal siga creciendo también si necesitáis o queréis o tenéis inquietud porque haga algún vídeo concreto de algo que yo pueda hacer no dudéis en dejarme en los comentarios y yo lo hago también deciros he abierto una página en facebook por si queréis seguirme en la página de facebook es el mismo nombre que este canal m punto tornado continuamos que si no me enrollo y no hacemos esto esto no no se me va a quedar bien ya lo estoy viendo que no se me va a quedar bien porque eso es tan pequeño tan pequeño tan pequeño tan pequeño a lo mejor a lo mejor sí que somos capaz de dejarlo vale ahora lo voy a verificar vosotros no lo vais a ver porque es que esto tan pequeño que por mucho que empleo el la cámara con mucho cago azul no se ve pero yo con la lupita está sí que puedo ver es que no sé si no sé si vais a poder verlo voy a intentar y intentarlo con la edición voy a poner la lupita aquí encima a ver si luego en la edición soy capaz de que lo podáis ver cómo se ha quedado venga seguimos vale que toca ahora pues otro poquito de fluj no no tengáis miedo a echar el fluj en estas en estos casos esto no hay problema por echar el fluj en estos casos no para todas las soldaduras hace falta echar fluj como ya dije en otro vídeo en esto que son componentes tan diminutos que casi se me cae en esto que son componentes tan diminutos y tan pequeñites tan pequeñinos pues sí que nos viene bien el que tengamos fluj porque cualquier movimiento que hagamos el extraño se queda más líquido como ya dije y podemos volver a soldar esto madre de dios lo he acogido con la pinza y casi que esto además ahora está al revés a ver si somos capaces bueno a ver si soy capaz vosotros no estáis haciendo nada simplemente viendo el vídeo y os lo agradezco mucho que estéis viendo el vídeo vamos a depositarlo en su sitio mira casi se ha quedado en su sitio esto ya estoy viendo el cuidado que hay que tener con esto y la paciencia que hay que tener esto no se trata de llegar zarzas y ya está no esto hay que tener paciencia para dejarlo colocado en su posición y que ahora se quede soldado y que se quede bien técnica que vamos a usar la misma que antes pistola de calor aportamos calor a las soldaduras el flujo se va a derretir va a hacer que se licue las soldaduras las soldaduras son nuevas no va a costar mucho la pistola de calor sigue estando en aire caliente 340 grados soldador en 300 grados para hacer las soldaduras comenté que la temperatura para soldar estaba entre los 200 y los 400 dependiendo del material y dependiendo del componente que vayamos a soldar en este caso yo he visto que con los 280 grados que tenía no era suficiente para poder hacer la soldadura que he hecho subirle 20 grados vamos a subirle de 280 a 300 si el soldador ahora mismo está en 300 vamos a proceder a soldar esto a otra cosa veis la importancia sobre todo en esto de tener un buen soporte o un soporte mejor dicho para que podamos tener las manos libres ahora ya no vamos a echar estaño el estaño ya lo hemos echado pero necesitamos una pinza para sujetar el componente porque si no con el aire pues se nos puede mover se puede pueden pasar muchas cosas entonces lo importante es tener un soporte esto no es muy caro ya se lo dije también aún a un suscriptor de otro canal que preguntó esto no es muy caro es relativamente barato y viene muy bien no me enrollo más que no quería hacer este vídeo muy largo vale pues vamos a darle calor esto se me ha escapado estaba casi soldado y se me ha escapado este es el problema que tiene el soldar componentes de estos y los medios que yo no lo voy a cortar yo esto no lo corto si me equivoco me equivoco prefiero que lo veáis en directo para que veáis los problemas que podéis tener a la hora de soldar lo fácil sería cortar este trozo y decir mira que bien está soldado pues no yo no no quiero engañar a la gente volvemos a intentarlo esto es cuestión de prueba y error y que se quede bien ahora lo vamos a intentar de otra manera en vez de coger el componente y apretarlo de arriba lo vamos a coger de esta posición con las pinzas a ver que esto coge su temperatura ya la tiene bien pues colocamos las pinzas aquí y aplicamos el calor no voy a ser capaz de soldar esto en su sitio o sea lo estoy viendo ya que no voy a ser capaz de soldarlo en su sitio pues yo soy muy cabezón vamos a ver cómo queman las pinzas ahora me da de que no se ha quedado bien y ciertamente no se ha quedado bien se ha quedado sujeto pero no se ha quedado en su sitio vamos a bajar un poco la temperatura del aire y la vamos a dejar el 320 porque yo creo que me estoy pasando con la temperatura del aire y le vamos a bajar la velocidad a 3 también yo es que he ido a coger el componente más pequeño que es pero bueno si cojo el fácil estos problemas no lo veis que ya digo que esto posiblemente alguien que sepa soldar este tipo de componentes lo hará a la primera sin ningún problema pero a mí me está costando más y como me está costando más yo os enseño lo que cuesta el montar otra vez esto en su sitio pero me estoy dando cuenta que con esta temperatura que he puesto ahora y con esta velocidad el componente se me va a quedar soldado mucho mejor ahora sí ahora sí veis la importancia de saber ajustar la temperatura esto es cuestión de práctica ahora ya si se ha quedado soldado ya si se ha quedado bien esto ya no se mueve los de al lado se han quedado también soldado bien no hay no hay interferencias y esta plaquita sí que la voy a limpiar con flujo o sea perdón 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 con alcohol isopropílico esto lo vamos a retirar y esto lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico para que veáis la soldadura como como se ha quedado vamos a esperar que se enfríe un poquito para no para no estropear la soldadura pues esto está limpiamos aunque esta placa está variada esta placa no vale quiero que veáis cómo se ha quedado a ver no es como de origen no se ha quedado perfecta 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 yo soy muy maniático con la perfección pero hay cosas que superan y como me superan pues no no puedo hacer más de lo que hago en fin vamos a ver voy a mirarlo yo a ver cómo ha quedado esto vale pues eso se queda soldado en su parte de soldadura el día al lado no ha sido afectado y voy a intentar voy a intentar a ver si con la cámara y con la lupita está sois capaz de ver el componente este yo creo que sí vale pues ese componente que veis ahí que es el 1 es el que hemos de soldado y le hemos vuelto a soldar y los deslados no se han visto perjudicados por la temperatura no sé si voy a poder ampliar más no esto es lo máximo que puedo ampliarlo para que lo veáis se ha quedado muy bien lo importante es que la soldadura está brillante que no se ha derretido en las pistas que no se han quemado pista no se ha quedado no se ha quemado el componente por lo tanto esto se ha quedado perfecto vale pues esto lo que quería enseñaros que era lo que me faltaba el poner y quitar componentes smd ya habéis visto la dificultad que tiene me encantaría que si alguno de vosotros sabéis hacer esto y hecho algo mal me lo dejáis en los comentarios para aprender porque también tengo que aprender muchas cosas no sólo enseñar también estoy abierto a aprender ya que me corrigáis en lo que lo que haga mal y pues nada ahora sólo me queda apagar el soldador limpiarle la punta que como veis está vamos este le he usado muy poco porque la estación de soldadura la uso únicamente para para cosas muy delicadas como en este caso simplemente por limpiar la la punta un poco ya veis como como se queda perfecta pues esto es lo que quería comentaros en este vídeo del tema de los smd muchas gracias por seguir el canal este muchas gracias por ver este vídeo hasta aquí espero que dejéis algún comentario que compartáis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo